Muy buenas que tal gente, bienvenidos de nuevo a este su canal, yo soy Saiko de Pandabuelo y esta vez les traigo algo muy especial, miren que bonitos se ven los personajes de mi team este, a que voy con esto, acabo de crear un gremio, si, básicamente no hemos hecho nada lo acabo de crear, se llama Cameros en el servidor de Pandabuelo, para el que guste es bienvenido este, no tenemos alianza ni nada, pero ya en su momento buscaremos este, eso en el video de hoy les, este, quiero comentar primero, antes que nada, muchas gracias por el apoyo que ha tenido el canal ya somos 520 y tantos creo, este, por ahí la última vez que viéramos con 520 o algo así muchas gracias por todo el apoyo, se viene una meta que es que si llegamos a los 1000 suscriptores antes de que se acabe el mes ya que este es mi mes de cumpleaños, cumpleaños el 28 de agosto, por cierto habrá un videito muy especial ese día este, si llegamos a la meta de 1000 suscriptores, quizás podemos hacer algún ahí videito guapo sorteando algún magueo o alguna cosa bastante jugosita este, entonces pues nada, ahí se los dejo, otra cosita, he visto que hay videos que llegan a este, no sé, 3000 visitas muchas gracias por las visualizaciones, por el apoyo y demás, por la gente que deja sus comentarios pero pues si ya están viendo el video y les gusta, estaría chido que dejaran su like, ya que eso nos ayuda a que el logaritmo este de youtube, recomiendo un poquito más el video y tal para llegar a ser más gente y esto vaya creciendo de forma chida ya después igual les enseño ahí una review ahí más o menos de cómo están los personajes traen puro set ahí de PP, están leveleándose lo acabo realmente de crear antes de que pasara lo del rollback lo subí un poquito de nivel, me los bajaron todos este, todos ya están arriba de 190 y ahorita están como en 140 una cosa así, en fin, no pasa nada por eso me había desmotivado de seguir subiéndolos pero bueno, ahorita ya estamos con todo y voy a volver a recuperar esa experiencia que perdí por esa mierda ok, en fin, hoy vamos a hacer este la parte 3 del, como se dice del tema de la forja magia este, ya les dije todos los avisos parroquiales que suelo hacer siempre que comienza un video entonces nada, para hacer el magueo yo iba a hacer una explicación sobre este anillo pero la verdad es que me estaba tocando mucho la moral y iba a gastar muchísimas camas entonces lo que voy a hacer va a ser tomar un anillo del amuleto este del Maxi que trae el Yopuka lo magueamos y vemos que tal nos queda igual tiene bastantes runitas entonces nos sirve bastante bien para maguearlo y bueno, déjenme ahí en los comentarios que tal se les ven los sets tan guapetones y nada, si quieren ser parte del gremio que ahorita voy a empezar a levelear a los personajes miren como pueden ver, 130, 130, 140 ay que dolor mío, que dolor mío pero en fin, este, dejadme en los comentarios qué tal les parece y por cierto otra cosita cuando acabe este video voy a subir otro también para explicar cómo va a estar el tema del sorteo del especial de los 500 y también, y muy importante sigan dejando sus dudas ya que al acabar este video antes de empezar con el tema de los exos voy a contestar un par de preguntas las preguntas que tienen para que entiendan mejor el proceso del exomagueo dicho esto, ahora si vamos con lo importante ok, dicho esto, primero que nada vamos a ver qué runas necesitamos necesitamos runas de vida que ya tengo runas de fuerza que tengo que comprar ok, críticos, daños, daños tengo en el banco agua y aire, ok, perfecto vamos para acá vamos al banquito este, mejoramos así más rápido este, y continuamos bueno ya tenemos este, cómo se dice las runas listas para el magueo este, nada más que antes que eso voy a explicarles algo muy sencillito cuando vamos a hacer un magueo si, tenemos que tener en cuenta las runas que vamos a ocupar este, cuánto pesa cada una para qué y saber sobre todo los pesos o si no irse guiando con la tabla uno más o menos que ya se lo sabe pues ya lo hace como más este como más mental todo pues ya todo como que ya en automático nada más si a veces el conteo y eso pues como primero que está haciendo unos éxitos y eso pues ahí uno va contemplando los restos como pueden ver ahí está la de lo que está sacando restos hace ratito de un magueo que estaba haciendo de un periodo pero bueno ya se entregó al cliente y todo bien en fin vamos a ver este tenemos aquí las runas como pueden ver bueno el objeto da vida fuerza, sabiduría potencia, crítico PA daños, potencia perdón, prospección resistencias como pueden ver algo que no les expliqué y les quiero explicar ahorita es esto a ver cuando uno va a meterle una runa dependiendo cada la runa que sea esto el efecto es lo que da al objeto y el peso es este lo que pesa por cada uno de la característica que de la runa no sé si me explico por ejemplo tenemos una runa de fuerza que da 1 su peso es de 1 si la runa da 3 su peso será 3 si la runa da 10 su peso será 10 que pasa con la runa de vida la runa de vida su efecto es de 3 pero su peso es de 0,25 yo les había dicho que era 0,75 si si es 0,75 pero porque aquí dice 0,25 0,25 porque se multiplica por cada uno en cuestión a los efectos que da la runa que quiere decir esto aunque sea la runa más barata o más bajita la de 3 esa cada uno de vida pesa 0,25 como su efecto es de 3 se multiplica 0,25 por 3 lo que da 0,75 si fuera bubi como da 10 bueno sería 10 por 0,25 2,5 y así sucesivamente si fuera subida 10 entonces es 10 por 0 etc ok da 7,5 en fin así con cada una que quiere decir esto si una runa de sa que da efecto de 1 si por eso siempre uno cuando está haciendo maleos ahí tiene que tener más o menos contemplada la sabiduría siempre a lo que uno quiere tenerla porque si uno tumba el PA o el PM aquí se le van muchísimos restos por ejemplo si una runa de sa tiene efecto 1 pesa 3 que pasa si la runa es busa solo por meterle 3 de sabiduría a un objeto estás gastando 9 restos puede entrar limpia o puede que entre y quite restos o puede que no entre y quite restos si me explico entonces también ahora imagínense una susa yo la uso mucho cuando hago velos de tinta exo o algún objeto de esos pero la runa susa la que da 10 o sea que el peso es de 30 que quiere decir esto 10 de sabiduría es como igual a meterle un crítico a un objeto si o una invocación no un exo ojo meterle un una invocación o un crítico o un objeto que tenga invocación o crítico ok entonces eso creo que queda claro exactamente lo mismo con todos ok bueno entonces vamos a ocupar runas de vida aquí tenemos los pesos las runas de fuerza aquí tenemos los pesos sabiduría potencia crítico y demás porque los tengo aquí bueno básicamente porque vamos a ir haciendo el conteo con la con la calculadora ok bueno vamos a ello ya se hizo medio larguito el video pero no pasa nada saben que estos videos son más de bla 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 para que tratar de quedar como todo abarcado cuando vamos a empezar a hacer un magueo lo primero que tenemos que ver este son las características generales del objeto y cuáles son sus limitantes por ejemplo este amuleto ya de por si está over magueado a fuerza pero que pasa le falta si no me equivoco un crítico ajá un crítico la potencia está bien los daños están bien está de hecho está relativamente bien el amuleto si le falta un poquito de resistencias pero está bien el amuleto está bastante bien lo voy a maguear realmente nomás para el video porque yo si no lo usaba así voy a gastar camas pero no importa igual lo puedo dejar mejorcito y ya me dan unas camitas bueno que vamos a hacer aquí como pueden ver tiene un over entonces vamos a tumbarle el over ajá de a poquito para no lastimar mucho el objeto ok que baje ¿cuánto da máximo? 50 ¿verdad? 50 ok y aquí ya le entra una de 10 perfecto críticos da 4 3 metemos el crítico perfecto entro limpio madre mía ok le falta sabiduría un poquito de sabiduría no pues ya lo voy a terminar dejando ok le faltan 3 está perfecto ah no mentiras no se fue la iniciativa creí que había caído el PA bueno no importa continuamos magueando voy a seguir magueando hasta que caiga el PA o tenga los stats medio buenos y puede usar un crítico o o un crítico básicamente porque un daño son muy poquitos pero ahorita volvemos ¿puedo? ¿y puedes poner perfecto? perfecto aquí estamos ya estamos en la situación que queríamos si ok metimos una resistencia si cayó un crítico metí el daño si bajaron los 2 de potencia que esto se nos va a sumar si entró el golpe crítico y entró el PA digo perdió el PA o sea que lástima que se perdió con una runa tan pesada pero no pasa nada tenemos 100 restos ok tenemos 100 restos más no perdón tenemos 100 restos menos la runa de crítico si que como tenemos aquí crítico 30 ok 100 menos 30 ok ahora básicamente lo que vamos a hacer si es jugar con los restos básicamente lo que tenemos que hacer aquí es háganle en cuenta que tenemos 30 puntos para gastar de características entonces imagínense que esto fuera vitalidad fuerza etc y nosotros estamos gastando estos puntos de características tal cual así se gasta cuando ya llegas a una cierta cantidad que va costando es como si fueras a meter es como si estuvieras metiendo runas de ese peso por así decirlo no me hagan mucho caso pero estoy tratando de darles una explicación ok tenemos 70 restos si y bueno los dos daños de potencia que se que se sumaron pero vamos a quedarnos así con 70 restos para que no bueno ok bueno a ver ok tenemos 70 restos y los daños de potencia pero vamos a ver vamos a ver como quedo primero que nada vamos a ver como nos gustaría que quedara a mi me gustaría que que vamos a meterle una ok menos vamos a mirar 6 ok entonces le vamos a quitar menos 6 54 vamos a meterle ahora una de de agilidad otro 6 58 ok nos quedan todavía suficientes restos vamos a meter dos runas de de hasta 15 a ver cuánto gastamos ok gastamos 3 ok y las 3 contaron restos como pueden ver menos restos que no entró menos restos menos restos cuánto cuestan las de potencia vamos a ver las de potencia de 1 cuestan 2 metimos 3 o sea que son 6 entonces menos otros 6 nos quedan 52 restos ok esos 52 restos en que los vamos a gastar como pueden ver no nos podemos si nos pasamos de una de una característica por ejemplo de vida no podemos después meter otra característica sin que baje esa característica aquí vamos a tomar una decisión si lo queremos o ver a vida o ver a fuerza yo en mi caso vamos a meterle una runa de de 3 y vamos a tomarle 1 ok entonces cuántas runas gastamos 2 ok menos 6 nos quedan 48 restos aquí podría intentar meter ya sea este bastante o sea runas de vida y dejar 250 de 250 de vida a lo mejor o intentar meterle unos 70 80 de fuerza no sé cómo estén vendiéndose más en el mercadillo vamos a ver la verdad es que este objeto nunca lo mageo 70 de fuerza este si normalmente la gente prefiere el elemento vamos a magearlo a fuerza ok perfecto entonces tenemos el anillo y nos quedan 46 restos o sea que nos da para 4 runas de su fuerza vamos a ver si tenemos suerte y 1 2 3 4 ok nada más entró una la verdad es que bastante lamentable pero bueno quedó bastante bonito en todas las demás características ahora lo único que queda es meterle el PA pero básicamente así es como se hace un over ya vieron gastamos las características en recuperar el objeto que quedara bonito si me hubiera gustado a lo mejor haber gastado esos restos a lo mejor podría haber metido alguna runita de prospección pero no importa no importa realmente así está bastante bueno el amuleto me hubiera gustado que hubiera entrado alguna otra runa de fuerza lamentablemente no fue así solamente entró una siendo que tuvimos cuatro tenemos bastantes oportunidades pero bueno al menos entró una así que bien que sigue ahora vamos a meterle la runa de 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 PA ah miren aquí está para ya para el ya tengo aquí las runitas como pueden ver es carito hacer exos por eso es que también se venden caro vamos a agarrar una luego la reponemos en el banco tengo más de esas y bueno sigue el momento la verdad esperemos que entre y bueno se fue a la mierda el amuleto puede pasar es este completamente normal voy a volver a maguearlo y vamos a ver si esta vez tenemos suerte ok este esto ya no lo controla uno esto ya es el azar del juego entonces pues nada vamos a darle y ahorita que lo tenga otra vez magueado continuamos ya ven que yo soy muy fake cuando grabo pero vamos a volverlo a maguear básicamente porque ahorita iba a utilizar al yopuca entonces vamos a maguearlo otra vez ya vuelve ok excelente 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 uff ahora si ahora si señores se viene se viene que bonito que bonito ok vamos a ver metimos metimos 3 de fuerza que para colmo quedo bonito y tumbamos el PA con 3 de fuerza que preciosura ok tenemos entonces 100 menos 3 97 restos 97 restos es hora de dejar algo bonito vamos a ver 1 2 3 entró limpia perfecto 1 vamos a comprar otras para dejarlo full que sea el amuleto maxilobo más chetado del fucking servidor esperemos ok perfecto vamos a ver gastamos 1 2 3 4 ok entonces 4 1 ok porque porque tenemos menos restos de acuerdo 1 2 3 4 entonces menos 4 por 6 nos quedan 73 restos ok 73 restos tiene la potencia perfecta los críticos los daños mía madre mía es que entra entra ok perfecto gastamos madre mía está precioso gastamos 3 ok menos 3 por 2 coma 5 65 hermano 65 de aquí depende nosotros si si quisiéramos realmente meter 6 runas de fuerza y dejar así la sabiduría la verdad es que son 9 de sabiduría la prospección si me interesa subirla entonces vamos a subirla ok limpia 1 2 3 ok 17 está bien entonces 1 2 3 ok 65 menos 3 por vamos a ver aquí prospección tenemos que 3 ok 3 igual 59 56 coma 5 restos tenemos 56 coma 5 restos en que podemos gastar esos 56 coma 5 restos podemos meterle un poquito más de pp e intentar a ver ok ok porque tenemos ajá menos 50 vale porque voy a meter 5 runas de suerte nos quedan 6 coma 5 restos y como pueden ver la runa de prospección pesa 3 y tenemos 6 coma 5 o sea que puedo meterle 2 más de estas de centro limpia por favor queden 20 que lástima bueno ok así lo vamos a dejar y vamos a meter tenemos 5 runas de fuerza por favor que quede esto y es que me se me para el nepe a ver ok empezamos 1 vamos 2 vamos 3 4 no puede ser que no haya subido nada de fuerza no puede ser que no haya subido nada de fuerza vaya fake vaya fake hermano vaya fucking fake en fin es muy lamentable muy lamentable yo tenía 5 dije va a quedar entre 60 y 70 no quiso de todas maneras es el amuleto prácticamente más perfecto casi del servidor si no es porque no le falta uno de prospección si y sabiduría y fuerza así lo voy a dejar igual con la potencia como cada uno de potencia equivale a uno de fuerza tiene 65 de fuerza lo bueno aquí es que lo dejé ya con las resistencias bonitas y la prospección bastante bonita entonces me gusta no es el mejor luego lo volveré a maguear pero básicamente eso sería un over si si cualquiera de estas runas hubiera entrado como en el caso anterior que tenía 60 se hubiera generado el over en nuestro caso por mala suerte no se generó pero básicamente así es como se hace entonces así lo vamos a dejar ya esto ha sido todo espero que les haya gustado una disculpa si el video es largo pero bueno es lo que toca igual sé que les gustan algunos los videos tan largos otros dejadme en los comentarios que prefieren si largos o cortas ajá y pues nada ya el siguiente videito será se vendrá lo del lo del edson entonces dejar en este en este video abajo en los comentarios y las preguntas que tengan acerca de la forja magia si tienen alguna duda acerca de lo que yo estaba explicando porque a veces yo me hago un poquito bolas pero nada esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video adiós